No A ver, Jack, ¿qué onda? El audio se está poniendo feo Sí, súbanle, Hunter, súbanle a su... Súbanle un poquito para venir Me está dando miedo, muchachos, que están diciendo que... ¡Ah, qué pedo! Me está dando miedo, muchachos, que están diciendo que... ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, qué pedo! ¿Qué? Sí se movía esa madre, güey La muñeca tenía la cabeza para acá Hasta sonó, güey Sí Sonó, ¿sí? ¿No es esto? Bueno, Rodri, un gusto Es peor de otra cosa Sí se está moviendo la mona Me pasan cosas hace unos días A ver, y... ¿Quieres cambiar conmigo? Sí, sí, sí Pero la mona sí tenía la cabeza para acá ¿Por qué tiene la cabeza goteada? Sí, yo pensé que fue el gato No, pues si era el gato... ¡Ah, qué verga! No ¿Qué es eso? ¿Por qué no te meditaste? Me dijiste que todo fue actuado ¿Qué? ¿Qué me pasó conmigo? Hace unos días no me deja dormir ¿Con tu amiga? Ya es tu amiga, ¿verdad? Es mi chico Comadrita 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 Yo escuché, Pema Sé que era el gato Como un... Como un... Como un chinido, güey Por eso me asustó ¿Eso? Como eso, ¿no? Como si estuviera acá ¿Ves que cómo te sentaste y zapachurra? O sea, sí